A pensar más con Rosa María Palacios. Alguien le aconsejó bien, pero lo cierto es que en el momento en que el presidente ya se dirigía a Palacio de Gobierno con el proyecto de ley para declarar en emergencia al Ministerio Público, ella lanzó unos tuits, lo más importante de los cinco, el último, donde le dice a su bancada que tiene que apoyar a Martín Vizcarra en este proyecto de ley. Lo cual, hoy no, genera enorme desconcierto entre los futbolistas. Lo hemos visto en las redes sociales. Es desconcierto porque algunos se declaran en rebeldía, otros tienen que modificar su discurso en minutos sobre la marcha, pero absolutamente sobre la marcha. Un ejemplo dramático es de Rosa Bartra, que un par de horas antes había dicho que Chavarri no había destituido a los fiscales, sino que los habían cesado porque había vencido su contrato de trabajo. Es una excusa espantosamente mala y políticamente desastrosa, ¿no? Pero igual, digamos, si ella no hubiera dicho eso, se hubiera sabido que dos o tres horas después su propia jefa, así la llaman en la bótica, en el chat de la bótica, le hubiera cambiado completamente de actitud. Entonces, vemos ahí en el fujimorismo una decisión política importante de la parte de Keiko Fujimori, pero sin haber sido discutida y analizada con su propia bancada, con los voceros de su propia bancada, que minutos y horas antes tenían un discurso de protección a Chavarri manifiesto. Entonces, había un cambio muy importante en el fujimorismo ayer. ¿Cuántos van a seguir a Keiko Fujimori? Yo creo que la mayoría, pero hay algunos que están muy molestos. Gracias.